Humberto Andrade Quesada, próximo dirigente estatal del PAN. El domingo fue la elección, una elección que como todo el mundo sabemos contendía a él. El reto, Humberto, gracias por estar aquí, pues era sacar a la gente a votar. No hay mucha emoción cuando no hay competencia, ¿no? Buenas tardes, gracias, Alonso. El gusto es mío. Sí, efectivamente, la elección del domingo pasado revestía muchas particularidades. El hecho de ser primera vez que los militantes del PAN decidieran quién iba a ser su dirigencia estatal, pues era un hecho histórico. Segundo, al haber solamente una planilla registrada, pues implicaba ya muchas posiciones anticipadas por parte del votante. Expresiones tales que todos escuchamos como, ¿para qué voy a votar si ya ganaron? Si con un voto basta. Y lo que hicimos fue una campaña muy intensa en todo el Estado, entendiendo la situación, pero también haciendo un compromiso y pidiéndoles que esto se reflejara en salir, acudir a las urnas y votar. A ver, vamos a entrar en los temas. Tenías tiempo alejado de la política, Humberto. Habías estado viendo un poco las cosas tranquilamente, estabas en la actividad privada. Tres años. Tres años, efectivamente. Sin actividad partidista intensa. Digo, ibas los lunes al comité municipal, pero nada más. Recorriste el Estado. ¿Cómo ves este PAN? Con esa mirada fresca que te da el hecho de haberte alejado un poco de la política. Veo un PAN con un reto muy alto hacia afuera, con tareas pendientes, urgentes por hacer, con divisiones internas, con grupos que han venido arrogándose algunas facultades que no son convenientes. ¿Grupos de élite, grupos en las bases? No, yo diría que en todos los lugares. No he estado particularizando en estos momentos. Sí tengo un análisis que he pretendido que sea muy profundo y exhaustivo. ¿Con cuántos panistas te reunirías en esta campaña? Ese es un buen ejercicio, es una buena pregunta que no tengo cuantificada. Lo que sí les quiero decir es que, bueno, pues podemos hablar fácilmente y con seguridad de unos 4 mil panistas. Hay 16 mil aproximadamente. Hay 16 mil. Un 25%. En teoría hay 16 mil. Ese es un reto también del partido. Tenemos un padrón inflado. Tenemos un padrón que es uno de mis primeros compromisos de comentarlo con el nuevo jefe nacional, con Ricardo Anaya. Y además ha sido una expresión pública de él en términos de vamos a revisar el padrón. Yo sí le quiero pedir que en Guanajuato hagamos una auditoría del padrón, que hagamos un ejercicio de refrendo, porque sin pensar en una guadaña, en una cizaña para venir a cortar o a cegar personas que se hayan afiliado. Yo creo que los propios estatutos nos marcan la directriz. Los estatutos dicen la afiliación debe ser libre y voluntaria. ¿Votaron alrededor de 9 mil panistas? Votaron alrededor de 9 mil 500. Pero antes me regreso un poco. En ese espacio para entrevistarte, platicar, escuchar a los panistas, ¿notas energía para cambiar? ¿Notas un partido que todavía quiere transformar a México, transformar a Guanajuato? ¿O lo sientes ya amoldados a gobernar el Estado, a la comodidad que da el ejercer el poder, estar cerca del poder? Neto, siento un partido preocupado por lo que sucede al interior, lo expresa, lo dice. Hubo comités donde materialmente hubo casi debate, expresión muy puntual de las cosas que estamos viviendo, intercambio de ideas muy firmes, en algunos hasta acusaciones. Y esto te da un aliento y una confianza de que las cosas se pueden encauzar, dirigir, para que toda esta energía se convierta en positiva. Ahora, también te entrevistaste con los líderes de algunas de esas corrientes. Con todos. Te puedo decir que busqué a todos los que pude identificar. Se hablan de grupos que no sé dónde están y se hablan de sumas que tampoco me dan los porcentajes. Busqué a todos, incluyendo a aquellos que pretendieron registrarse, hablé con todos ellos, y hay una coincidencia en términos de oportunidad y compromiso del PAN para Guanajuato. Yo lo único que quiero expresar de manera muy enfática, muy sensible, muy sencilla, para que entienda el auditorio y la posición del partido, es que no basta el afirmar y hablar de porcentajes y sumas. Si bien es cierto que vamos a gobernar a la mayor parte de los guanajuatenses a partir del 10 de octubre, también es cierto que esto no significa ni una comodidad, ni una modorra, ni un reparto de botines. Entonces, mientras esta dirigencia estatal, que tendrá oportunidad de entrar en funciones, tenga a su cargo la visión y la conducción de este partido sumado a toda la militancia del PAN, no permitiremos que eso ocurra. El compromiso con Guanajuato es muy fuerte y tenemos que remontar esta ola que está ocurriendo en todo el país de desconfianza hacia las instituciones. ¿No te sientes rehén? No me siento rehén, al contrario, me siento actor, me siento actuante, quiero puntear este esfuerzo, quiero demostrar que se pueden conducir las cosas por causas buenas, por causas nobles, y que nuestro compromiso mayor es la ciudadanía. Yo no acepto que, en este momento, donde las encuestas de confiabilidad muestran a los partidos políticos por el suelo, yo no acepto que el PAN entre dentro de ese renglón y ese parámetro. Ahí está. Ahí está. A mí me parece que el PAN es una institución con un gran aporte a este país, históricamente, en las causas más sensibles, en las luchas democráticas, en causas de transparencia y en causas... Tiene que ser fiel a una historia. Tiene que ser fiel a una historia, si no, no tiene sentido una institución. Es tu caso también, Huberto. Yo escribí el otro día que estabas obligado a la trascendencia. ¿Y por qué lo dije? Eres el primer presidente del PAN en un largo periodo que no llega a aprobar nada, a hacer una carrera política, a crecer de ahí a otra posición. Tú ya tuviste esas posiciones, ya fuiste líder del Congreso local, ya fuiste senador de la República. Entonces, también tú tendrías que ser fiel a una historia. ¿Te cayó el 20 ya de eso, verdad? Me cae el 20, leí tu artículo y he venido... Tú sabes que soy un lector asido de ellos. Siempre te he dicho que eres un analista puntual y profundo. No es COVA frente a la Cámara, lo sabes. Nos une a una relación de mucho tiempo. Y me queda muy claro que hay que actuar en congruencia. O sea, lo que tenemos que exigir hacia afuera, pues tendremos que hacerlo desde la dirigencia. Y que sí es cierto que la historia te permite estar en momentos claves, adecuados, por cosas extrañas que suceden. Tú sabes lo que sucedió hace tres años. Yo tengo tres años efectivamente retirado de todo cargo público y regreso con mucho entusiasmo en otra posición. Hay en la historia ejemplos de políticos que se hacen un poquito para atrás y luego regresan y tienen un efecto transformador en sus organizaciones. No vamos a citar nombres. ¿Cómo arranca esto? ¿Cuándo empiezas? ¿Qué es lo primero que tienes visualizado? ¿Vas a ir de menos a más? ¿Qué requiere el partido en estos momentos? No quiero ir de menos a más. Quiero aprovechar el espacio que ha habido de contienda interna, el espacio que ha habido de pre-campaña y campaña, para estar logrando un impacto hacia afuera. Y ese es el reto mayor. Que a partir de que el momento de que formalmente se dé el relevo, y aprovecho para decir, estamos esperando únicamente el acta de mayoría que provenga del Comité Ejecutivo Nacional, la ratificación del Comité Ejecutivo Nacional, deberá ser alrededor del viernes próximo. A partir de ese momento, no quiero un arranque lento, no quiero un arranque de perder tiempo en un análisis que ya llevamos bastante avanzado, sino en comenzar un contacto muy directo con los comités municipales. Estaremos haciendo visitas otra vez al interior del Estado. Esto no fue un tema de campaña, esto lo estaremos haciendo cotidianamente. Y estaremos buscando que los comités municipales sean actores en sus comunidades, actores en sus poblaciones, de tal manera que se sienta que el pan viene. Hay una época fundamental, y lo aviso, estaremos en contacto desde los primeros días, y lo hemos venido haciendo con los alcaldes electos de todos los municipios. Nos parece que los actores políticos en su municipio que deben ser punta de lanza son los actores y los miembros del ayuntamiento. No tengo ningún empacho en decir que hoy me reuní con el alcalde electo de Silao, ayer estuve con el alcalde electo de Irapuato, y así consecutivamente hemos estado con anterioridad teniendo reuniones. Yo creo que la relación... ¿Cuál es la idea? ¿Un acompañamiento entre el partido y los funcionarios públicos en funciones? Definitivamente. Un acompañamiento. Yo he venido hablando de un equipo azul que se sienta desde el compromiso, insisto, no desde la tranquilidad y el triunfalismo, sino de un compromiso que se asuma día a día. Y son actores fundamentales los alcaldes, los síndicos y los regidores. Y aquí decir de manera muy especial hay un reto con nuestros regidores donde no somos gobierno, porque ahí hay que dar un acompañamiento, hay que dar un seguimiento a las acciones y hay que también fortalecerlos y respaldarlos, por supuesto. ¿La idea sería que los preceptos de Acción Nacional se reflejen en esta práctica? Definitivamente. Definitivamente. Yo lo he dicho... ¿Vas a regañar públicamente a alguien si no lo hace? ¿Vas a tratarlo en corto? ¿Qué estás pensando? Yo espero no adoptar el papel de regañar. Ya están muy grandes para eso. Aplaudir tampoco. Ya están muy grandes para eso. Yo lo que sí aspiro es que podamos reunirnos a los panistas y no hablar de críticas, sino hablar de hechos positivos, de que estamos construyendo algo que se nota en tal municipio, en tal ciudad, en tal proyecto, de tal manera que sea innovador y que tengamos temas de punta de lanza. Primero, buscar el respeto total al Estado de Derecho. O sea, me parece que hay causas e inclusive campañas muy sanas para hablar de cuestiones de identidades y demás, pero a mí me parece que lo que el ciudadano esté esperando es un partido que impulse el respeto al Estado del Derecho y que como tal se obligue con sus funcionarios y además me parece que tenemos que entrar a temas de la vida diaria haciendo de nuestras ciudades la mejor casa para vivir. El hecho de que tus alcaldes, los que toman posesión el próximo 10 de octubre, se vayan a poder reelegir de acuerdo al nuevo marco legal, ¿te establece una agenda diferente? ¿Buscarías que la mayor parte de sus alcaldes se revigieran? Ese es un tema muy interesante, lo he hablado con ellos, es un hecho inédito, no lo habíamos vivido ni como ciudadanos siquiera, ahora lo vamos a vivir como partidos y obviamente va a impactar en la vida interna de los partidos, va a impactar en la vida interna del PAN. A mí me parece que los alcaldes tienen todo el derecho a buscar la reelección, así está conferida, pero además con el significado profundo de lo que debe ser entendido como reelección, o sea, es la posibilidad de que el ciudadano premie o castigue una función exitosa o no exitosa. Irán de nuevo a las urnas. Sí, yo lo que les pido es que su gestión esté dirigida a dar resultados diarios, a ser alcaldes los mejores en cada municipio para los guanajuatenses y que entonces si se puede dar la reelección sea en consecuencia lo que no quiero son prácticas desde el primer día buscando impacto electorero, buscando efectos populistas, buscando efectos que te desvíen de tu función diaria y te hagan pensar solamente en electoral. ¿Cómo está el comité directivo estatal? O sea, se transforma la ley, los alcaldes se pueden reelegir, los diputados también, pero el PAN sigue siendo el mismo PAN de siempre, ¿no? ¿Esta estructura sigue correspondiendo a la realidad? Buscaremos hacer algunas adecuaciones necesarias a esto, sigo insistiendo en que no he hecho evaluaciones públicas del comité estatal ni las haré en este momento, pero sí quiero un PAN moderno, sí quiero un PAN que se adecue a las circunstancias del país, a las reformas constitucionales, pero sobre todo a los requerimientos de la ciudad. ¿Las carteras que tienes? Las carteras que tengo, voy a hacer algunas modificaciones en algunos casos, me queda muy claro que trataré de solidificarlas, de darles funcionalidad, de no hacer duplicaciones de carteras, salvo en un caso que lo estoy contemplando, pero que será de manera abierta, clarificada, estaré buscando hacer un catálogo de funciones, estaré haciendo una revisión de salarios, estaré buscando apoyar a nuestros trabajadores de los comités y de los municipales y haciendo un PAN que sea ejemplo de lo que pedimos hacia afuera. Si yo les pido a los alcaldes cercanía con la ciudadanía, pues yo empezaré por tener un comité estatal de puertas abiertas y muy cercano a las personas que laboran con nosotros. Bueno, se ha escuchado, lo hemos escrito incluso nosotros, que te entregan un comité sin un presupuesto aprobado y sin unas cuentas aprobadas del 2014. Esto ya se remedió, fue aprobado recientemente, cosa que a mí me da mucho gusto porque podemos entrar a una etapa de normalidad en una entrega de recepción. Era un evento que de haberse dado de otra manera pues hubiera sido muy complicado. Entonces, estaremos recibiendo, insisto, todavía no llega el momento y espero que sean los próximos días y estaremos revisando lo que nos entregan. Hay términos inclusive que el propio Comité Ejecutivo Nacional marca en sentido de que no se agota la revisión de lo que estás recibiendo y de lo que te están entregando sino que hay un proceso que sigue siendo desahogado inclusive con visitas del Comité Ejecutivo Nacional. La Cámara, tú planteaste el tema de que todavía no, que la decisión te correspondía a ti de ratificar al nuevo coordinador que se anunció por parte de tu antecesor que todavía en funciones de Gerardo Trujillo que Héctor Jaime Ramírez va a ser el coordinador y hasta acá prácticamente despachando como tal. Es el presidente de tu comité de elecciones también. Así es. ¿Qué va a pasar ahí? Primero decirles que estoy muy contento y muy tranquilo porque tenemos un muy buen nivel dentro de los diputados del PAN. La mayoría o muchos de ellos tienen ya experiencia legislativa o experiencia en puestos de gobierno y muchos de ellos también... Acuérdate que los equipos con muchas estrellas luego no funcionan bien. No todos son el Barcelona. Esa es la clave y no solo la clave del comité directivo estatal esa es la clave también del coordinador. El coordinador precisamente en esa significada acepción de la palabra pues tendrá que ver la posición mejor para que todos aporten todos colaboren y se comporten como un verdadero equipo que eso es lo que espera la ciudadanía de ellos. Queda muy claro lo he repetido la facultad está en el jefe estatal de nombrar a su coordinador y esto quiero repetirlo porque creo que es sano que se quede muy fijada las posiciones además es estatutaria y luego entonces pues hacer el análisis que también lo he venido haciendo de lo que es más conveniente. Lo he repetido también una y mil veces eso no significa que llegue a cambiar ni con la guadaña. O sea, estaremos reunidos con el grupo parlamentario estaremos viendo temas ¿Los vas a escuchar a todos? Los voy a escuchar por supuesto que sí de hecho además eso fija en los estatutos se hace una consulta previa que no necesariamente es vinculatoria pero que es muy indicativa y que en este caso puede ser muy indicativa Bueno, todavía no te puedes reunir con ellos hasta que tomes posición. No, no me he reunido con ellos los he visto no quiero mentir a nadie he estado con ellos pero no de manera formal en esa relación de grupo o de dirigencia estatal y quiero decir también que va a ser muy indicativa no solo para el coordinador o sea, la reunión que pueda tener con ellos va a ser sumamente reveladora de cómo ha sido el proceso de integración de cómo se sienten entre ellos y de qué han venido priorizando en términos de intereses para comisiones y de trabajo adentro del Congreso Has hablado mucho también de tu relación con Miguel Márquez has marcado ciertas distancias yo te quiero preguntar hay un tema aquí muy cerca se ha comentado mucho relevos en el gabinete de Miguel Márquez me acuerdo que antes el PAN intervenía muy activamente en hablar de estos temas había un sistema PAN que se reunía al presidente del partido al coordinador de los diputados al gobernador al secretario de gobierno etcétera ¿Vas a opinar también en este tema? ¿Cómo se está desempeñando el gobierno? Primero comentarles no tengo tampoco ningún problema en decirlo que he venido teniendo reuniones ahora sí ya a partir del domingo con el gobernador y una de las cuestiones que le he pedido es que se restablezca este sistema de vinculación donde podamos estar viéndonos con periodicidad para tratar los temas legislativos los temas políticos y las cuestiones que el PAN observa en el desarrollo de nuestros gobiernos en general también debo decirle a tu auditorio que he encontrado una actitud muy positiva he encontrado una actitud muy franca de colaboración que me da muchísimo gusto además con un respeto republicano institucional de los dos por supuesto que mío también y yo le echo saber que en el partido tendrá un gran respaldo que lo que nos interesa es que Guanajuato vaya muy bien que Guanajuato camine distinguiéndose con el resto del país que las condiciones están dadas para que esto suceda y que en el partido tendrá un aliado más que una piedra más que un obstáculo un dique ni tampoco un aplaudidor un partido con una posición inteligente crítica y me refiero a toda la militancia del PAN que eso es a lo que quiero que lleguemos para estar señalando los temas importantes para Guanajuato muy bien Humberto pues esperaremos a que se cumplan estos plazos a que estés ya ahí y bueno que se replanteen las cosas yo creo que va a haber muchos temas para platicar en los próximos meses muchos y de manera natural sin que me lo estés preguntando que lo hemos comentado muchísimas veces tú y yo decirle a la ciudadanía que espero que seamos un partido crítico no solo hacia afuera sino también hacia el interior y que así como señalemos lo que ocurre mal en otros gobiernos en otras ciudades también sepamos señalar los defectos hacia el interior de lo que hagamos esta situación que ha prevalecido a lo largo de los años de muchos comités municipales que funcionan como delegaciones que no tienen una vida institucional ¿te vas a abocar también a esto? estamos haciendo un análisis les he comentado que los que están en esa condición ¿cuántos son? son alrededor de siete delegaciones actualmente disculpen no me acuerdo ni el dato pero lo que queremos hacer es que en este caso no porque ni siquiera tienen una finalidad determinación de mandato ya salvo tres casos entonces lo que queremos hacer es que esta etapa la reactivación del PAN pasa porque esos comités municipales funcionan sí por eso queremos una transición en la cual nos ayude a construir para pasar al siguiente paso de renovación de comités o para determinación de algunas delegaciones donde siga la vida institucional que no sea condición para que se trunque o siga adelante o sea lo que queremos son comités vivos y queremos que terminen algunas situaciones de anormalidad que hay en ellos o sea queremos comités integrados viendo por un bien mayor más que de los miembros o integrantes de los propios comités Humberto muchísimas gracias al contrario gracias por venir tan pronto pues todavía no tienes tu constancia de mayoría digamos todavía no pero no hay duda de que hubo mayoría bueno Humberto Andrade tomará posición en los próximos días como presidente del comité directivo estatal del PAN y seguiremos conversando con el partido que gobierna Guanajuato y la mayor parte de los municipios del Estado gracias gracias vamos a una pausa